Saludos familia Mangmin, desde Lima, Perú, Ventanía, soy el hermano Hubert Abregú. En esta oportunidad voy a glorificar a Dios con un testimonio. Yo como siempre, cada mañana yo me voy a trabajar en mi negocio. Bueno, nosotros todos, como siempre, todos los días repartimos mercadería a las tiendas, bodegas, puestos de mercado y el producto dejamos en la mañana y luego en la tarde salimos a cobrar como debe ser todos los días. Y para eso yo llevo una agenda personal. Entonces resulta que busco mi agenda, no está. Lo que yo había dejado en la mañana, los productos, pues es un poquito, era fuerte, fuerte cantidad de dinero que dejamos en las mañanas. Resulta que no sabía qué hacer, cómo hago, cómo así, dónde, empecé a buscar y busqué por todas partes, no lo encontré. Entonces me preocupé mucho, no sabía qué hacer, estaba confundido, estaba pero así en el aire porque ahí estaban todas las cuentas, todo lo que habíamos dejado en la mañana. Entonces la Alicia me dice, mi esposa me dice, ¿por qué no llamamos al pastor? Para que él pueda orar y podamos encontrar esa agenda. Y pues ya normal llamamos y en la tarde almorzamos, terminamos de almorzar y luego nos pusimos a conversar con mi esposa y dijimos, vamos a llamar al pastor David para que él pueda orar con el pañuelo del pastor que ha orado que trasciende el tiempo, el espacio. Están que el poder grande de Dios, entonces este, llamamos al pastor David, el pastor David como siempre, él nos contestó rápidamente y le comenté, le expliqué lo que había pasado sobre esta situación. Entonces este, el pastor inmediatamente, cuando yo le pedí la oración, él muy atento, empezamos a orar, yo a mi esposa ahí en la sala juntos sentados, empecé a recapacitar o buscar la razón, ¿no? ¿Por qué me están pasando estas cosas? ¿En qué estoy fallando? Entonces, ok, algo está pasando por alto, no estoy haciendo como debe ser en ese, y justo ahora en ese, pensando así, recibo una llamada anónima, diciéndome que usted es el tal persona, tal señor, que pasa que encontramos su agenda, lo llevamos a tu negocio, y era una de mis clientas, que lo había encontrado, este, su, su hijo, y lo había llevado a la, a la casa, o a la, a la tienda donde que nosotros dejábamos la mercadería. Entonces, ya, pues, algo, algo maravilloso, sorprendente, ni pasaron ni 10, ni 5 minutos, y el cual, la agenda apareció y nos llamaron. Esto es increíble, esto es maravilloso, y damos toda la gloria, la honra a Dios Todopoderoso. Muchísimas gracias, gracias a todos, muchas gracias. Ese es mi testimonio que yo puedo decir, que yo puedo compartir con ustedes, hermanos. Y, pues, como ustedes sabrán, una agenda es simple, ¿no? Pero allí estaban todos mis contactos, que yo dejaba mercadería de todos los días, y luego en las tardes iba a mi casa y lo pasaba a mi ordenador. Entonces, este, gracias a Dios, que ahí había una fuerte cantidad de dinero que, que se trabajaba. Y doy toda la gloria a Dios. Muchísimas gracias, saludos, y bendiciones. Gracias.